o quiero que si ya se llenó vámonos si seguimos con la siguiente ahorita al ratito aquí están saliendo cuates que tienen salas o vámonos ahora sí comienza la bróder comienza la vamos con esta sala damas caballeros y el ganador de la sala gana 600 diamantes en premios las reglas son no estar campeando no sabe camperos este no tiene que ser equipo no tiene que ser equipo ok damas y caballeros y tiene que estar suscritos al canal de maiviro con suscripciones públicas tener un mínimo de 50 puntos en el canal los puntos los obtienen escribiendo sin exclamación points ahí en el en el chat mirando el directo es como tienen puntos en youtube o en twitch anda saludos perro dice aldeir saludos a aldeir castillo como andas roberts el 16 gana hay cabrón os mando muchísimas gracias por esa inscripción nos mando muchísimas gracias de amar y donde anda marín vamos a ver este otro lado de este otro ladero es si tengo 40 puntos y gano pásame la porfa dice no no tiene que tener 50 puntos es de la ley que tiene que tener 50 puntos vámonos 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 ahí está ayer robert esteban y están todos se entró mar y en la parada qué pasó novedad no estaban también demos premio a los que queden en segundo yo tengo 50 puntos no tiene que quedar en primer lugar exactamente tiene que quedar en primer lugar como consigo estos puntos muy fácil por el signo exclamación points por favor signo exclamación points ahí en el en el chat sin observación pues en el chat es como consigo los puntos saluda me marisa saludos marisa noemí romero antoine la está agarrando los puntos a tonel eso es todo ya regresaste por acá mirar el directo muchísimas gracias expecte a mar y quiero ver cómo muere a dónde a dónde está mar y vamos a ver a mar y mientras de mar y creo que se puede listo para entrar al juego ok para sudamérica claro que sí jugamos en norteamérica y sudamérica son éste suscriban se suscriban al canal hay premios en norteamérica y sudamérica no entendí crack a los puntos los obtienen escribiendo mirando los puntos los obtienen mirando el directo ok pero tiene que estar suscritos y escribir en el chat signo exclamación points así como está apareciendo en pantalla en este momento vamos a ver a quien estaba muchísimas gracias a aymar gutiérrez muchísimas gracias por esa suscripción aymar si se juega en sudamérica esto es valentina estamos jugando en coraima saludos porque no me pelas dice coraima no había visto tus mensajes con la imagen estoy tratando de leer aquí en todos lados los los chats dice aunque gracias de nuevo by bryant cuando me muchísimas gracias por esa inscripción eymar qué onda con eymar no se vale campeones no se vale su grupo tampoco mándale saludos a mis jefes de saludos a los jefes de coraima cepeda saludos a los jefes de coraima pero que se encuentre súper excelente vamos a ver vamos a ver de este otro lado vamos a ver quién hay quién está quién está mirando meli 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 21 aquí anda vamos vamos a ver quién está julio julio anda echando los kilos también porque dice julio camadrazo se dice julio camadrazo no lo ve está bien escondidito vamos cuántos años tienes tengo exactamente 36 años valentina tengo 36 ya va a llover ya valió madre ahí está mar y ahí está mar y baby ella es marino vamos a ver quién más está por acá débil ser débil 49 03 eso es todo agarrar a la utaro la utaro te falta la s al final nada más la s al final la letra s al final robert antuan antuan el saludo se llanto en el que está eso ya se salió el sol cada fan de chinga también tienen acá hola soy nuevo saludo santo antonio cómo estás pero que es excelente estás en sudamérica del norte estoy en norteamérica en este momento pero también jugamos en sudamérica sus suscríbanse al canal aquí notificaciones de la que el vídeo ok porque hay hay exactamente a tenemos tenemos este sorteos en este momento tenemos sorteos mire a la mire a la mar y mira la maría saludos a uruguay y allá valentina desde uruguay saludos allá ojo la maris ojo la maris dice hasta que muera que hay ahí lo voy a espectar entonces el 28 hacker dice como que también el 28 ya que no manchen vamos a checar el 28 me dice que ese hacker supuestamente vamos a ver ahorita lo ahorita lo estamos pero vamos a llegar a mar y que se aviente un baile la mar y de donde estos exactamente soy de méxico residuo en eeuu dice hollywood como que también me saludas pelón el verga larga saludos se llama el ver y se apellida larga pues que tiene tiene un grupo de whatsapp claro que si valentina te puedes este ir a nuestro disco ahí ahí podemos ahí te puedes ir disco ahí está en español ahí está nuestro disco quiero jugar alejo claro que sí brother manda un saludo a mi peludo saludos al peludo de mar y vamos a ver si está jugando fanny a no creo que no no entró no creo que no entró a lo mejor a la mejor era para mí y se saluda me eso sólo han saludos de sólo al 09 puedo jugar contigo saludo me claro que sí de semia si puedes jugar me suscribo muy buen canal dice yo van y muchísimas gracias yo van expecito en la o por esta suscripción brother está ahí dando cambiando qué pedo andas ahí el eduardo me vamos a ver 10 9 8 7 6 5 4 eso es todo casi casi les manejamos de casi lo manejamos vamos a ver a la otra persona dice taylor salbro salud a meta salud a taylor se le llamó jose cuevas salud a jose cuevas como hago para participar muy fácil como puedo jugar contigo dice yesenia navarrete muy fácil puedo jugar con puedo jugar eres chido muchísimas muchísimas gracias soy el 12 en la sala hay cabrones entonces la sala ya te chingaron ya te mataron pero es el mejor el número uno muchísimas gracias de santiago alguien me regala algo me hay 10 marisa no me suscríbete marisa aquí puedes este a ganar premios brote conocí recién porque me apareció recomendaciones de chile muchísimas gracias a la gente hermosa de de chile muchísimas gracias quiero jugar dice alejo muchísimas gracias oye quieres que te regale una sala de la rocha ya estás adela que rugiste ya estás mandas la el número de sala y contraseña por aquí por favor a de la adela se va a mochar con una con una con una con una sala ok cómo pueden cómo pueden agregarme para jugar muy fácil muy fácil muy fácil suscríbase al canal suscríbase al canal hola uy 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 qué pasó qué pasó se nos fue se nos fue se nos salió el juego otra vez qué pedo qué está pasando con este juego vamos a ver vamos a quitarlo me va a reconectar ahorita en un momento aguante metadito nada más pero me tanto son entonces cómo pueden participar para los sorteos jugando escuadras hacemos este torneo de 15 cuando escuadras el ganador se gana una cajita jugando salas son 600 diamantes en premios lo único que tiene que hacer es suscribirse activar notificaciones de la like al vídeo y escriban signo exclamación points miren los directos porque también si tenemos un mínimo de 50 personas en el directo hacemos premio para para todas las personas que nos están mirando vamos a ver aquí está la sala está reconectando a la sala en este momento me está reconectando a la sala y vamos a ver qué pecs por este lado de todos dice santiago se pega mi hay di o quiero que brother vamos a ver vamos a ver quién más quién más de todos buenos al libro y qué está pasando acá con la raza no qué pedo saludos a germán saludo germán saludo estar germán lo que pasó brother cómo estás siempre hoy tú muy bien aquí mira gracias gracias por las alas de germán a rato le vamos a dar su premio también haya germán le vamos a dar un premio por esta sala de salud a quien este sí este viernes este que esto viernes a este saludos de este mí saludos de este fin este cierro a las otras a la claro que si ahorita hacemos otra salita lo de por ahí van a ser otra sala 34 es camper dice 34 los campes y pido saludos de méxico santiago muchísimas gracias yo no están allá en el facebook vete allá al youtube vete al youtube solamente en el youtube tú puedes participar volver dice la próxima sala se dan sudamérica o norteamérica estamos haciendo ahorita las salas en en norteamérica pero vamos a tratar de jugar al ratito a saludos aquí les la ve el fiestro dice y ahí se va al campero se va a campero primer campero que se va de estar el pioli se va al pioli se va al pioli se va al campero del pioli se va al campero del pioli se va al campero del pioli el pioli 54 28 y y le tomé la fotito se va al pioli todo don una sala no te entiendo david porque tienes el juego en inglés porque hablo inglés hablo inglés y este y es de la manera en que puedo entender alguna de la mayoría de palabras también en español también pero me acomodo en ingleses cambiando el factor y qué asco dice qué pedo verdad que joder búscame para invitar invitarme a la sala ahorita les doy el número de sala y el password ya mataron a mar y creo que es el campero ya se lo chingaron al campero bien man como que bien manca marín tengo dos alas antes de tocarse ya no muchísimas gracias anderson por los cristianos casa sola muchísimas gracias por la sustitución brother a anderson ahorita va a ver a alguien brother que se ofreció por la sala pero déjame ver a anderson anderson que es este ya no vamos a ver mande bro uy lo están se lo están llegando de un lado y de otro por arriba y por abajo oye wey las clases de inglés que pasó o a ver vamos a aprender todos el día de hoy vamos a aprender a aprender a decir muchas que pese muy buena aquí le que se la hizo y amigos y puedo preguntar cuál es el premio claro que sí brother el cual el que se te va a dar el de la el que ganaste ahorita es una cajita brother pero el de la sala el de la sala son 600 demás en premios el ganador tiene que tiene que tener 50 puntos aquí en el canal ok 50 puntos aquí en el canal esos son los requisitos mínimos 50 puntos en el canal están suscritos al canal de celine y al canal de my video games world y es lo único es lo único que tiene que tener suscripciones públicas y este si no tienen los 50 puntos pues pueden mirar los directos mirando los directos obtienen los puntos brothers hay 66 personas vamos a hacer sorteo para las 66 personas ahorita en este momento terminando esta sala 66 personas saludos aquí les clave el cierre otra vez otra vez como que otra vez saludos a como sé cuántos puntos llevas escribe signo exclamación point brother signo exclamación point signo exclamación point así como está apareciendo ahorita en pantalla todo juntito tengo exclamación point así como parece en pantalla ahorita simon dice ahora le puedes simon dice un simon dice dice podrías hacer una sala de sudamérica que sea la próxima sala en chile son las 23 44 por favor y vamos a hacer esto de mañana te prometo que juego en sudamérica bro y jugamos y entró temprano para que jueguen las personas allá en sudamérica ok te prometo que mañana lo hacemos brother vamos a ver damas y caballeros seguimos seguimos en la lucha seguimos en la lucha ya estás me agregas a gatito 123 ahorita estamos jugando salitas ahorita qué tal si te mando mejor el número de sala y el fango mientras volver ok a una sala en norte de nuevo claro que si tomas del valle vamos a hacerlo y ser 819 saludos allá no se puede decir que se chingaron a y pex a emanuel ahí está manuel eso es todo manuel dan y pro dan y probando en chinga también se paga el youtube dice sí bro de sí 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 si no no estuviéramos haciendo este rollo brother soy del sur y xx el mañana jugamos en sudamérica pero mientras estás mirando los directos puedes escribir signo exclamación point sigo exclamación point y obtener puntitos brother entre más puntos tengas mucho mejor para los sorteos roberto te invitamos a que a que miren ahí es que escriban signos formación point exactamente así como se lo está mandando ahorita en este momento vamos a ver y vas está por acá saludos al teloso el teloso bavarico que es eso no 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 entiendo como consigo points exactamente escribiendo signo exclamación points en el chat y mirando el directo mirando el directo solamente hay una dos una dos tres cuatro personitas damas y caballeros solamente cuatro personitas cuatro personitas cuatro personitas cuatro personitas más recuerden que tienen que tener un mínimo de 50 puntos para poder ganar ok 50 puntos para poder ganar carajo me mató un heroico como que también pero no manches chitos tomás vaya muchísimas gracias por estar mirando ya los los directos dice bay ryan dónde está dónde está la persona a qué hora mañana mañana voy a tratar de hacer el directo temprano para los de sudamérica sería como eso de las dos de la tarde hora del pacífico dos de la tarde hora del pacífico exactamente vamos nos quedan tres era robinson queda manuel queda cóndor entre más miren el directo más puntos obtienen escriban escriban el código de los puntos cada 15 minutos por favor para 15 minutos cuando está haciendo el truco del efecto brother si está agachándose y tirando vamos a ver acá robinson anda en chinga e ubicarse de chingar a cóndor anderson castellano muchísimas gracias por esa suscripción poder voy a regreso brian ya estás brother uy 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 ahí está con dos a eso es todo queda cóndor y robinson nada más caballeros queda cóndor y robinson ya de las seis de mi escuela no se preocupen voy a estar jugando en sudamérica por un buen tiempo no se preocupen de cóndor ahí está román agarrando sus puntitos muchísimas gracias román como consigo más puntos mirando solamente directo pero de mirando el directo pero siempre dentro de directo con muchísimas gracias allá a brian orbe de mis mensajes dice jonathan saludos allá yo no está cómo estás este soy picas de tweets y te acuerdas de claro que sí picas cómo estás broder pero que te cuente súper excelente ganó robinson ganó robinson mandame mensaje robinson mandame mensaje robinson tiene que tener mínimo de 50 puntos ok